En compañía de los presidentes estatales de los partidos PRI, PAN, PRD y Paz, Guillermo Romero Rodríguez completó su registro a la precandidatura para la Alcaldía de Mazatlán. A través de un proceso interno de selección de candidaturas del PAN, Romero Rodríguez se comprometió en trabajar para la coalición Fuerza y Corazón por México. Es un día para la historia. Estoy muy contento y muy alegre porque se llegó el día. No hay fecha que no se cumpla. Llegó la fecha. No, para nada. Aquí estoy. Estoy al 100. Y no le voy a quedar mal al PAN, al PRI, al Paz, al PRD. No le voy a quedar mal. Vamos a trabajar con todo, pero principalmente a ustedes, porque juntos, juntos vamos a trabajar. Roxana Rubio, presidente del partido Acción Nacional en Sinaloa, reconoció el trabajo del aspirante y resaltó la importancia del trabajo en equipo. Después de tanta lucha, vamos a tener un buen candidato para ganar la presidencia de aquí en Mazatlán. Un hombre muy echado para adelante, un empresario, un hombre muy trabajador y sobre todo familia panista. Vive los principios del partido Acción Nacional. Es un hombre honesto y por eso lo va a siglar el partido Acción Nacional. Este registro se realizó de acuerdo al proceso de precampañas y a poco tiempo del inicio de las campañas electorales que estarán iniciando del 15 de abril al 29 de mayo.